La civilización hindú Los primeros testimonios de la presencia humana en la India remiten a la era paleolítica. Se trata de astillas de piedras trabajadas y halladas a lo largo del curso del río Soan, un pequeño afluente del Indo. Se supone que esas herramientas primitivas eran producidas por poblaciones procedentes de Asia Central, que avanzaron sobre el subcontinente indio hace más de 100.000 años, durante el anterior periodo interglacial. Los antropólogos también hablan de contingentes de poblaciones provenientes de África. Esta doble vertiente demográfica explicaría por qué la cultura india tuvo dos polos principales que se mantuvieron a lo largo de toda su historia. Uno al norte, derivado de la matriz indoeuropea, de fuerte contenido ario. Otro al sur, denominado dravidico. En la era mesolítica, unos 30.000 años atrás, avanzó sobre la India una segunda oleada migratoria, integrada por grupos, cazadores y recolectores, que a su paso dejaron herramientas y armas de piedra. Hacia el año 6.000 a.C., instaladas ya en el subcontinente, estas etnias cambiaron la caza por la agricultura y el pastoreo, inaugurando una vida sedentaria. Nuestras de ellos son los restos de construcciones de ladrillos secados al sol, junto con esqueletos de animales domésticos, como cabras, ovejas, cerdos, perros, asnos y caballos. En el Beluchistán se han encontrado los primeros vestigios de vajilla, de arcilla cocida, que responden a dos tipos. Hay una cerámica de fondo claro y un tanto amarronado. Otra de fondo rojo prevalece en el norte de Beluchistán, al norte de Queta, en los yacimientos arqueológicos del Ucauce del río Zom. Se han encontrado estatuillas de alfarería, que representan animales parecidos a toros y cebúes, y figuras femeninas con tocado, probablemente relacionado con la fertilidad, además de símbolos fálicos de piedra y cerámica, decorados con motivos naturalistas y también geométricos. Desde el año 2600 a.C. en la región de Amri, surgieron los primeros ejemplares de la cerámica del Valle del Indo, influida seguramente por la cultura de Mohenjo-Daro, el principal centro de civilización ubicado a tan solo 150 kilómetros. Puede decirse que a partir de esta etapa, la civilización de la India se echa a andar con características tan inconfundibles que se mantienen hasta la actualidad. Prueba de esta madurez es que las sucesivas invasiones y ocupaciones sufridas a lo largo de su milenaria historia fueron absorbidas y finalmente asimiladas a la propia idiosincrasia. Esta variedad de componentes se traduce en propuestas religiosas y filosóficas que constituyen un verdadero desafío para Occidente. Especialmente a la hora en que la globalización tiende a generalizar toda una manera de vivir procedente de allí. Pero el viejo limo del Indo y de Leganges sigue nutriendo otra visión de la vida.